Señor Kenan, lo encontraron y dejaron una nota con él. Está muy grave, señor. Está en peligro de muerte. ¿Y qué hay de Nehir? Aún hay más por ver en Me Robó Mi Vida. ¿Por qué no me hablas de tu tío, Nehir? Te lo voy a presentar cuando llegue. Llamada de su tío. Atiende ese teléfono ya. Nehir, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? Me Robó Mi Vida. Mañana a las 9 por Telemundo. Bagar. No vayas a abrir, Bagar. Bagar.